Youtuberos, Facebookeros y Tic Tac y Tic Tac Miren lo que salió aquí, colección originales de porcelana bien perra Para el que sea coleccionista de estos duendes, o como se llaman estas madres De estos brujos, también perros y pesados están De la película esa, bien famosa Es cuando se meten ahí abajo de una casa, no sé qué O en un castillo, yo nunca vi la pinche película, pero aquí acaba de salir Tiene su certificado y todo, que son originales Son los últimos, 408-661-3436 Como a mí no habla inglés, Harry Potter Estamos en el 840 H Street Los Baños, California De 11 a 6 Para que vengan los coleccionistas únicamente Y tenemos todo de a dólar allá en otra bodega Gracias por ver el video Gracias por ver el video